Debo dar una pincelada antes de tratar el tema que tengo pendiente de tratar y es con respecto a lo que decía Amado y referencia a un comentario que hicimos que intercambiamos conceptos acerca del río Jaya, que es donde se erigió la ciudad de San Francisco de Macorí, en aquel lado, en lo que hoy es el ciruelillo, existe un puente a esta parte y se desarrolla según vestigios históricos hasta la calle Rivas y así hace como una especie de cuadrante, lo que fue en principio el ato o el, como era que le llamaban en principio, pacificador, que de hecho tengo datos porque he sido abogado de la familia Tejada, que fueron los donantes de la tierra para desarrollar a San Francisco de Macorí y ellos tienen incluso por decisión unánime del Consejo de Regidores año 1930 de exceptuarlo del pago locativo por ser ellos los descendientes de la familia Tejada y hoy están vivos una gran cantidad y hay una descendencia larga que viven aquí, en San Francisco de Macorís y eso es interesante porque es donde nos da el origen de nuestro pueblo, pero de algo hay que estar consciente, si bien es cierto que se dirige al lado del río, el río porque es la fuente más importante de vida, que es agua, para todo el ser humano necesita y requiere agua. También se desarrolla con una ausencia o incomprensión de lo que es esa fuente de vida. La hemos menguado producto de que no hemos ido aprovechando de forma incorrecta, inconsulta y vaya usted a ver cuando usted le dé un consejo a un propietario que colinda con el margen del río de que protege esa parte, que su parte llega nada más hasta lo que comprende el solar porque el Estado no puede darle, jamás podría darle una mensura, aprobación, teniendo un río por el medio, calidad de propietario a márgenes del río, porque la ley establece incluso mensura, sabemos y los agrimensores lo saben, cuál es su límite, inmediatamente sale una alarma en el sistema. ¿Qué hacemos? A discreción supuestamente, pero hacemos lo que nos da la gana, o ellos, porque yo no lo haría, de tomar mi parte del solar y también aprovechar esa riada antes de verlo como una oportunidad de que su solar tenga una vista natural y una conservación natural de lo que es el terreno en general. Aquí existe un decreto, el 351, si mal no recuerdo, 2011 cuando Jaime David y que a la sazón era el encargado de comunicación, se me fue el nombre, pero le voy a dar el nombre, y se hace con el propósito de que aparte de la ley que establece el límite del centro del río hacia ambos lados, de 30 en un lugar y de 60 en otro, para que la población se retire y permita que el río tenga su cuenca, su riada, que la vegetación sea un pulmón, que sea una oportunidad de vida. Eso le está valiendo muy poco al desarrollo urbanístico. Pero también tenemos autoridades que deben de velar por esto como medio ambiente, tanto de Nacional como de la UGAN, que es la de Unidad de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que es la principal en el territorio del municipio, por ley. Usted busca la ley 6400 y los inspectores de medio ambiente tienen que obrar en el territorio con un inspector de la UGAN. Y muchas veces, ¿qué es lo que se da? El medio ambiente que está aquí frente al estadio da su veredicto por su cuenta, UGAN da su veredicto por su cuenta, el ayuntamiento no tiene en sí mismo una intención o una aplicación mental de proteger y desarrollar actividades urbanísticas, protegiendo nuestra fuente aguífera, es decir, que nuestra fuente de agua se está menguando producto del impacto que le estamos causando a su alrededor. Y solo le dejo eso, porque planeamiento urbano tiene que jugar su rol, pero no llevarse de lo que diga un inspector del medio ambiente y otro, y lo que diga el de la UGAN. Es el trabajo acabado de una inspección conjunta, que es la que da, y ellos no dan autorización, lo que dan es un estimado de qué nivel es el impacto que puede producir una obra cercana al río. Pero aquí se dan unos permisos de que autoriza, no tenemos objeción. Usted es autoridad para dar no objeción. La única autoridad que tiene el municipio es el consejo para dar no objeción a uso de suelo. Consejo de regidores. Ustedes son los técnicos que afavorecen a que la decisión del consejo en cámara de consejo pueda surgir con los aspectos, tomando en cuenta que usted le da la veracidad de que eso va a tener un impacto 85, 90%, yo creo que es inviable. En términos porcentuales, es inviable cuando a ti te digan que porcentualmente el impacto será de un 85%. Yo diría que no se debe hacer nada ahí. Y como quiera lo hace.